Juan, gracias por estos minutos. Estamos en exclusiva para TV Más y para Cardinal TV en prácticamente todo el país, así que te agradecemos estos minutos. Aquí en Mendoza, al costado de la ruta, porque te detuvimos en la marcha que venías caminando. Sí, vieron que yo recorro el país entero, entonces ahora veníamos en camino a Mendoza. Así que pusimos una silla, una cámara y acá estamos para hacer la entrevista. Como estamos haciendo la política, sin vueltas, de manera simple, comunicando directamente con la gente. Creo que es una linda entrevista hoy así. No tuve muchas de estas así al aire libre. ¿Vos sabés que lo que más me pregunta la gente es, che, preguntarle a Sartori cómo hace para estar con esa sonrisa todo el día? ¿Cuesta o no? Es una actitud ante la vida. A mí los que no entiendo son esos que están todo el día amargados, criticando, diciendo que no se puede. Yo creo que hay que desconfiar de esos políticos que dicen que todo es imposible, que nada se puede, que tenemos que vivir con déficit fiscal, que tenemos que vivir con desempleo, que las empresas cierran y no se puede hacer nada. Yo creo que al revés, somos un país que tiene todo para ser un gran país, que podría redinamizarse muy rápidamente con políticas más modernas, más jóvenes, ideas nuevas, con un ímpetu nuevo que no le siento a muchos de los otros candidatos, sino más que fatalismo y decir que las cosas son como son y que hay que quejarse. Yo siento en la calle, en nuestra gente, que a pesar de las dificultades nadie pierde las ganas, nadie pierde la garra de salir adelante y tratar de construir juntos un país mejor. Yo creo que el político tiene que también dar un ejemplo, un ejemplo de tener un plan que nos lleve hacia más prosperidad y que eso es algo bueno. Y por eso es que tampoco sirve andar criticando lo que hacen los demás. Cada uno lo hace a su manera. Y yo desde que empecé esta política estoy también con más entusiasmo que nunca, porque yo era un ciudadano más hace pocos meses, que pensaba que esto había que cambiarlo, que la política hacía falta hacerla de manera diferente y que tenía ganas de convocación a hacer algo por mi país. Y nunca pensé que era necesario buscar la aprobación del sistema político, sino realmente la aprobación de la gente. Y eso es lo que estoy haciendo todos los días, de una manera sana y que además me da muchísima alegría, porque estamos encontrando muchos uruguayos que piensan como nosotros y que tienen ganas de sacar adelante a nuestro país. Muchos porroteos ahí en cuanto a la vicepresidencia, en cuanto al lugar que ocuparía, si ocuparía, si Senado, si no Senado. Pero también cuando uno te ve, vos lo decías recién, hasta hace poco nadie sabía quién era Juan Sartori. Uno se pregunta, ¿qué quiere Juan Sartori? ¿Qué es lo que quiere Juan? Yo tuve una vida que transcurrió en lo empresarial. Algunos, el que haya leído mi libro, conoce un poco más sobre mi vida. Y yo tuve la suerte, con mucho esfuerzo, que me fue bien en los negocios, en mi vida empresarial. Y uno llega a un momento en el cual algunas etapas se terminan y yo llegó el momento donde sentí que con mucho patriotismo tenía ganas de aportarle algo a mi país porque lo veía mal. Veía que el sistema político no daba resultados, que no íbamos por buen rumbo. Entonces quise aportarle algo de lo que yo sé, mi capacidad, mi energía, mi conocimiento del mundo, para tratar de sacarnos adelante. Y entonces simplemente lo hice presentándome a esta candidatura con unas ganas muy, muy fuertes de transformar a nuestro país. Y yo soy como soy, algunos que les gusta, otros que no les gusta. Pero lo hago de manera muy auténtica y muy natural. Hoy lo que quiero es seguir liderando a este movimiento que tiene cada vez más chances de ganar estas elecciones internas, de tomar la presidencia del Uruguay para realmente transformar el curso de nuestro país en los próximos años. Porque veo que podríamos estar haciendo tanto más. Tanto más que andar quejándose o decir que todo es imposible, o tener el presupuesto más alto de la historia y sin embargo que la plata no dé. O ver tantos uruguayos como conocí, por ejemplo, hoy a varios, que a pesar del esfuerzo no llegan a fin de mes. Si te iba a preguntar de eso, me enteré que en una radio te llamaron y era gente que está viviendo debajo de un puente aquí en Florida, en Ruta 5. Y fuiste hasta allí y conversaste con ellos. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te llevas de esa conversación? Es que de eso se trata, de mantener los pies en la tierra y tener esa capacidad de responder a la gente en el día a día. Estaba en ese programa de radio y alguien escribió un mensaje contando lo que estaba pasando, que a pocos kilómetros de donde yo estaba estaban viviendo abajo de un puente porque ya no conseguían trabajo, habían tenido un problema de viviendas. Entonces le dije, bueno, vengo para ahí. Y estuvimos charlando con Edgardo y Lourdes, una pareja extraordinaria de uruguayos que lo único que quieren es poder trabajar y vivir dignamente su trabajo. Me contaban lo difícil que estaba, que mandaron currículum por todos lados, que ya no se encuentra trabajo como antes y desgraciadamente están viviendo en esa situación, en una carpa abajo del puente aquí de Ruta 5. Y a mí esas historias cotidianas de uruguayos, del día a día, son las que me interesan, porque esa es la realidad. La realidad no son los números que presentan los economistas o esos estudios que se hacen desde un escritorio, en un ministerio, sino la realidad de toda esa gente que a mí me gustaría mañana poder darle soluciones. Que la política sea algo en el cual crean, ahí pasó algún amigo, que crean que la política puede resolver esos problemas cotidianos. Y que mañana Edgardo y Lourdes digan, bueno, gracias a nuestro voto, gracias a esta elección, gracias a esas nuevas políticas, hoy estamos viviendo mejor. Llevarlo al sentido común, a la vida cotidiana del día a día. Parece que las encuestas dicen que, por ejemplo, Edgardo, Lourdes y un montón de gente más te creen, pero hay posiciones de partidos políticos, principalmente, incluso el tuyo, o como la de Constanza Moreira, que en las últimas horas en Florida dijo, con la oposición tradicional se puede hablar. Y Sartori dice disparates, esto respecto de los 100.000 puestos de trabajo, lo de Medifarma, dicen que te vas a meter en un lío con los laboratorios también. ¿Qué responde esa? Que por suerte yo desde el primer día dije, a mí lo que menos me interesa es la aprobación de este sistema político, porque así estamos como estamos. Un sistema político que está todo el día enfocado en criticar y que no sé cuándo le da el tiempo de trabajar por la gente. Políticos de carrera que se colocan durante 10, 20, 30 años en un parlamento para vivir de la política y que terminan aportándole muy poco a la gente. Entonces yo me encanta estar como estoy ahora, con cada vez más críticas de un sistema político que yo rechazo y cada vez más apoyo de la gente que yo quiero ayudar y por a quien quiero trabajar. Porque yo no preciso, como mucha gente, ganar esta elección para colocarme en un cargo y tener un sueldo. Yo estoy haciendo algo que con vocación siento importante en mi corazón de tener la satisfacción de trabajar por mi país. Y lo estoy haciendo con ese convencimiento y por eso lo que menos me afecta es más, al revés. Creo que lo que más me convence es que un sistema que no ha dado resultados me critique porque no hay duda que no soy más de lo mismo. Hoy dijiste que dedicaban programas incluso para criticarte. Algunos de tus dirigentes, de tu gente, han dicho bueno, denos palos que seguimos sumando. Es extraordinario, ¿no? Quien ha visto desde el primer día de mi candidatura todo lo que se ha dicho, todo lo que han tratado de hacer. Ahora quieren cambiar estatutos del partido, me lanzan programas de televisión enteros en contra, solo dedicados a criticar. Y lo que pasa es que ese sistema reacciona como siempre reaccionó, tratando de criticar en vez de tratar de entender lo que está pasando. Sobre lo que se puso foco en eso, fue por el tema del dinero. Que quiero saber, a ver, cómo te caes del tema del dinero. Porque también lo que se cuestiona es la transparencia de los partidos, de dónde viene el dinero, la rendición de cuentas. Lo tuyo en esto, ¿qué opinas? Justamente, yo dije, yo estoy financiando mi propia campaña. Con lo que gané trabajando toda mi vida. Y pongo recursos y tiempo a disposición de mi idea del país y por lo que estoy luchando. Entonces, por supuesto que sería un tema para poner sobre la mesa. Porque los financiamientos de los partidos políticos no son muy transparentes. Entonces, alguno, y es lo extraordinario, alguno critica que yo justamente use mi capital para desarrollar mis ideas políticas. Pero creo que lo bueno es que yo no vine a servirme de la política ni para hacer carrera, ni para sacar plata de la política, sino al revés. Para justamente hacerlo sin ningún conflicto de interés, sin ningún tipo de compromiso asumido con nadie. Y como siempre, todo lo que a mí, a la gente, le parece bueno, quizás a un sistema político le parece malo. Pero ahí está la desconexión real hoy en día. ¿Crees que le temen a Juan Sartori? No sé, hay que preguntarles a ellos. Yo, lo que no estoy, no voy a pasar un minuto de mi vida en preocuparme qué piensan los demás. Lo que me interesa es tener propuestas y sobre todo mañana tener resultados. Creo que, ya lo he dicho, yo no sé si cuanto más me critican, más crezco, si simplemente crecemos con la gente y como crecemos, nos pegan o nos critican. Pero de todas maneras, no es el estado de ánimo en el cual yo estoy. ¿Para cuándo se van a profundizar estos anuncios de los programas, de los 100.000 puestos de trabajo, del Medifarma y de otros dos pilares que creo que bien mencionaste en el lanzamiento? Sí, no, es público. Hoy en el sitio web, en juansartori.ui, están todos los desarrollos y los detalles de cada una de las medidas que vamos a hacer en los cuatro pilares. Y lo importante es que son medidas que se pueden tomar el primer día. Cambios, rebajas de impuestos, rebajas de tarifas, cambios regulatorios que pueden en un día empezar a tener una cantidad de impacto muy, muy positivo. Creo que eso también se critico mucho y al final hoy soy de los pocos candidatos que tiene un plan de gobierno presentado, transparente, concreto, de sentido común. Y miren que es extraordinario también, porque yo propongo y lo único que voy a hacer es criticar las propuestas mías. Pero hoy el trabajo es fundamental, es lo que falta en todo el país. Yo creo que nadie puede pretender ser presidente de este país si no tiene un plan para generar por lo menos 100.000 puestos de trabajo. Si no es ya abandonar a que esto es lo que hay. No es lo que la gente quiere. El tema de los jubilados, que a mí me preocupa muchísimo. Una de las pobrezas más grandes que se vive en el país. Jubilados con 12.000, 14.000 pesos. ¿Quién puede vivir hoy con lo cara que está la vida? Y no les da ni para los medicamentos. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se mueran para los medicamentos? Con el presupuesto más grande que tenemos en la historia está medido, calculado. La tarjeta Medifarma la podemos pagar sin ningún problema con el presupuesto que tenemos. El tema es tener la voluntad de arreglar unos problemas que hoy son evidentes para todos, menos para este gobierno o algunos de los candidatos que los critican. Pero yo no tengo ningún problema en asumir que el compromiso mío es realizar esos 100.000 puestos de trabajo, es cumplir con los jubilados con esa tarjeta Medifarma y todos los otros compromisos que yo haya asumido. Creo que son realizables y posibles. Los que digan que es imposible seguramente es porque no lo pueden lograr. ¿Te convocan para integrar la fórmula dentro de la interna de tu partido? Yo hoy estoy... Si hace cuatro meses me preguntaban algo, capaz que tenía lógica. Hoy creo que más que nunca estamos con muchísimas chances de ganar esta interna dentro de 35 días. Y lo importante es que tenemos que mantenernos unidos. Yo otras cosas que no entiendo es... Yo vengo a sumar, a aportar. Quiero que el Partido Nacional sea gobierno el año que viene. ¿Y de qué sirven las críticas internas, la falta de unidad? ¿Quién va a votar un partido que anda todos criticándose entre ellos? Yo quiero un partido nacional fuerte, unido, que sea opción de gobierno. Y de mí siempre vas a tener simplemente propuestas y discursos de unidad. Bienvenidos todos los otros precandidatos a trabajar juntos en lo que le toque o pueda aportar cada uno a partir de dentro de 30 días.